Importante mensaje, se logra la cobertura o la inmunidad cuando se aplica la segunda dosis de esta población, de estos pacientes. Estamos cerrando las etapas, los mayores de 70 años, mayores de 80 años y el personal de salud de primera línea. Estamos cerrando etapas y estamos a la espera que nos lleguen más dosis para poder continuar con la siguiente etapa, mayores de 60 años. Bueno, el llamado es no viajar, no salir de estas personas que están en la espera de la segunda dosis para lograr la cobertura. Y obviamente el cumplimiento ya están agendados y que cumplan con esta importante citación que hacen las diferentes IPS. Estamos también pues el llamado a nivel nacional es que a los docentes poderles agilizar o agendar esta aplicación de las dosis y poder iniciar la alternancia lo más pronto posible y obviamente se normalice la alternancia en el departamento de Santander. Bueno, tenemos en estos momentos en un total de 146 mil dosis en el departamento. Se han ido distribuyendo, haciendo la distribución desde el centro de acopio departamental. Ya estamos al 0%, nosotros no tenemos dosis en el centro de acopio departamental. Lo que esperamos es el avance de cada municipio, de cada IPS en la aplicación de las dosis de COVID-19.